Está visto que cuando se agotan las peleas o los romances, el tercer recurso que tiene siempre Marcelo Hugo por guión para rapiñar un par de puntitos extras de rating es apelar a la emoción, doña. Y un buen ejemplo de esto es lo que se vivió anoche en la pista del baileando. El habilidoso conductor apostó todos sus porotos a extirparle con pinzas y tenazas un par de lágrimas a su invitada, ¿bio? Fíjate esto. ¿Cómo anda? Bien. Vamos a darle un gran aplauso a María Eugenia, que la ha luchado, que la viene luchando, que la queremos mucho. Quería emocionar antes de bailar, gracias a todo el público. Gracias. Desde el 2014 dije, Dios mío, ¿qué hago? Voy a bailar, ¿cómo se me va a ver? Y a vos y a tu producción, porque realmente ellos me eligen. Moria me puede dar una mano, todo el equipo. ¿Cómo? Moria me puede dar una mano, todo el equipo. Creo que se equivocó, creo, creo. María, no rompa. No te victimices, no me jodas. A mí me hace un cambio. ¿Qué yo pensás que yo me la agarro con vos? Mirá cómo te hartamudeaste. ¿Qué? ¿De qué te reís? ¿Cómo te hartamudeaste? Y vos estás re livianita, ¿no es cierto? ¡Sí! La profesión lo quiere. Gracias a Jope, gracias a Chato y a todo el equipo que lo componen. Muchísimas gracias. La verdad que nos encanta verte bien y tenemos que ser absolutamente sinceros. ¿Estabas entre los nombres para venir este año al Bailando? Muy buena gente. Creo que no debería ir. Me parece que es una piba que es sumamente frágil. Estamos hablando de la vida de una persona que te puede morir. No está bien tratada. No deberían convocarla. María Eugenia Rizón. Hola, 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 hola. Rizón. Ah, bueno. ¿A esta piba el día de mañana le pasa algo? ¿Y quién va a hacerse todos los boludos diciendo ¡Ay, no, pobre, era tan buena, era tan buena! Habieses cuidado. Pensándolo bien, era bueno que me recuperara un poco más. Y hoy me están dando esta oportunidad. Dije, la voy a aprovechar. Y como había que hacerla llorar sí o sí a María Eugenia, no hubo más remedio que movilizarla por el lado del viejo y querido Taip Matador. Le preparamos un videíto. Un videíto, un videíto, sin que yo sepa tampoco. Que es alguna gente que le quiera, una gente que le quiera, una gente que le quiera, una gente que le quiera. ¡Ugh! Bueno, a ver, vamos a ver el té. ¡Cábrele, poné! Hoy me voy a decir un mejor para esta noche. Disfrutala muchísimo. Un beso muy grande. ¡Fuerza, Rizón, dale! ¡Vamos, que se puede! ¡Madre Eugenia, Rizón! Deseo lo mejor. Deseo una vida llena de felicidad con toda tu familia. Desearía poder estar ahí para entregarte. Iré a verte de vez en cuando, ¿está bien? Saludarte otra vez, mandarte un beso grande, desearte lo mejor, mandarte toda mi fuerza de la calle. Hola, María Eugenia. Te habla Pablo Emilio Escobar Gaviria, hijo. Y quiero desearte mucha fuerza. María Eugenia, estoy con vos. ¡Fuerza, rompela! Y ya sabés, votame, ¿eh? Gracias por el cariño. Gracias por pensar en el Diego de la gente. ¡Vamos, eh, o qué! ¡Los amo! ¿Y qué iré a mi casa? ¿Llorás? ¡Oh, no! ¿Qué fue? Como, tranquilízate. Lo que hago es, me agarro acá con la manita en la nariz. Y empezás a fluncirla... Empezás a fluncirla frente y empezás a hablar entrecortado. ¡Oh, no! ¡Esta es la mujer más payuta del mundo! ¿Estás de verdad? Eh, no. Muchas gracias. Caer sin levantarse mil veces, rendirse jamás. ¡Vamos! Y siempre voy a estar un tropezón, no es caída. Un ratito, ¡eh, no! Y siempre voy a seguir luchando por mi vida. Le agradezco porque esto... Me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier ser humano sobre la Tierra. Una emoción, eh... Too bitch por mí, ¿no? Y ahí sí. Una vez logrado el cometido de sensibilizar hasta las lágrimas a la blonda Beretonga, finalmente todo volvió a la normalidad, doña. O sea, la barajó el jurado y la destrozó con sus devoluciones. Si la van a ayudar así, muchachos, no la ayuden más. Eh, pero la salsa no me gusta, chicos. ¡Fácanme! Había algo con la... Con la desparejidad, no sé cómo se dice, de los tres, ¿no? ¿Qué demás? Muy difícil todo, incluso la música. ¡Fá! ¡Fá! A mí el baile no me gustó. ¡Un desastre! En el barrio de Palermo, chinos atrapaban cotorras para venderlas. ¡Mire! ¡Fá! ¡Mire! ¡Vá! ¡Fá! ¡Fá! ¡Suscríbete al canal!